Pensando en la salud y bienestar de la población, el Gore Loreto, a través de la red de salud de Alto Amazonas, invita a la población de Villa Lagunas a la gran campaña médica totalmente gratis, con la atención de médicos especialistas en las especialidades de medicina general, obstetricia, odontología, sesiones educativas en temas preventiva de salud, en laboratorio, se hará análisis de glucosa, colesterol, tigres heridos, despitaje del VIH SIDA, entre otros. Además, se vacunará contra la influenza y se desparasitará a niños y adultos. Al mismo tiempo, se entregará medicina totalmente gratis. Te esperamos este sábado 24 de marzo, en la Plaza de Armas de Villa Lagunas, desde las 8 de la mañana. No pierdas esta oportunidad. Gore Loreto, hacia el desarrollo integral de la región. Gracias por ver el video.